deja tu like si quieres que leo deje de rascarse y qué tal dar crees qué tal cómo están bienvenidos un día más al canal y en el día de hoy vengo a hablarles sobre algo importante que ha sucedido en las últimas semanas yo diría en las últimas 2-3 semanas y es que el método que subí de playstation plus en diciembre que era pues canjear la la prueba de 14 días en la playstation 3 ha dejado de funcionar yo diría que ya está parchado la verdad que es una lástima está parchado porque lo he comprobado yo mismo en mi consola en el play 3 y pues también porque dos seguidores del canal me comentaron que también les daba error cuando intentaban canjearla en diferentes stores en latinoamérica creo que también en la de eeuu también le daba error y fue yo haciendo pruebas en el sector de alemania españa holanda da el mismo error no sale el código cumplí 4 pero sigue dando error entonces quiere decir que si están variando también en playstation 3 están marchando y bueno te deja canjear la 2 3 4 veces pero ya la quinta ya te van a banear la ip así que sony va con todo no nos está perdonando nada y lamentablemente el método pues ya no funciona más de no funciona más y ahora mismo estoy sin plus y ahora mismo estoy sin plus porque como saben el avatar no funciona no funciona el normal que era canjeando la prueba como cualquiera lo puede hacer pues eso tampoco ya funciona entonces la única esperanza que yo tenía era canjearla pues en la playstation 3 ya tengo pirateada incluso y son y también ya no está dando por culo allí y actualmente sin plus nos estamos quedando y todo parece estar muy negro este año también 2021 yo no sé si la cosa va a cambiar todo que no tocará ahora así que pagar si queremos tener precisión plus o hay una cosa que no hemos intentado y es a través de una playstation vita intentar cajear la prueba de 14 días sería parecido a hacerlo en la play 3 podrían bañarnos también pero no sé a lo mejor si tenemos cautela no hacemos cada 14 días podemos aguantar un poco si es que no tenemos el dinero para comprar no sé una oferta un año tarjeta de tres meses o lo que sea entonces yo les pongo la captura de cuando yo intento canjear otra vez en 14 días en 23 para luego ponerla en 24 y jugar plus con online pues le pongo la captura para que vean decir que da error varias veces he intentado en diferentes días y de error así que bueno esta misma la cosa o es o pagas una oferta otras ingenias haciéndolo en una consola diferente que te lo haga un amigo o compartes con un amigo lo compras medias para la mitad y tu amigo también para la mitad así está la cosa ya dudo que salgan métodos como antes como los de canadá eso lleva a ser imposible y la cosa está muy jodida salvo que en playstation vita que tenga una playstation vita que yo voy a tratar de conseguirla está difícil porque tienen las fábricas así que uno quizás una segunda mano así que pueda así que toca eso probar playstation vita probar si allí no hay ningún problema en tener la prueba si alguien tiene está viendo este vídeo tiene una precisión vita pues le pediría que por favor compruebe si allí puede canjear la prueba con total normalidad que me diga también el store de dónde es y pues diga si ahí no están bañando si hay ni problemas de la ip pues ayudaría mucho a los suscriptores que pues mejor tienen una playlist yo invita y quieren tener plus gratis así que chicos está la información sony nos vuelve a joder y nos quedamos sin plus nuevamente parece que 2020 era un tráiler de lo que iba a venir en 2021 y no solamente la pandemia la pandemia la pandemia nos jode y nos toca los cojones sino que también son y nos sigue tirando los métodos acabando con nuestras esperanzas de jugar online y hay que pasar por caja para poder jugar con nuestros amigos así que bueno esta es la información compartan la info para que sea alguno pues está todavía intentando canjear la prueba de precisión 3 y de que la de error pues que le diga que ese es un van que están bañado maligo el 34 y que bueno pues uno pierde el tiempo no siguiendo probando con otra tarjeta o en otro store que no siguen tanto porque ya es un van de la ip y no hay nada que hacer así que chicos esta información muy negro el 2021 te ha gustado deja tu like en este vídeo compártelo con tus amigos para que se enteren suscríbete al canal para más info del playstation 4 y nos vemos en siguientes vídeos adiós